Saludos terrícolas, aquí su amigo el marcianito Wig ha llegado para darles las noticias geek mientras me tomo un squeak y me salió un verso sin mucho esfuerzo. Recuerda suscríbete al canal de mi pana Oli y síguelo en sus redes de Facebook, Instagram y TikTok. Ahora sí, como diría mi pana Snoop Dogg, se prendió esta vaina y empezamos. Iniciando con noticias random, el afamado Sylvester Stallone ha presentado el tráiler de su reciente proyecto llamado Samaritan en el cual podemos ver cómo el actor retoma el mundo de los personajes de superhéroes ya que si ustedes recuerdan, él fue el juez TREP hace años y de igual manera ha estado en Marvel y en DC. El personaje del Samaritan en breves rasgos es un héroe retirado el cual al ver que la ciudad se está yendo al carajo decide de a poco volver y emprender quizás una última aventura como superhéroe. Este proyecto verá la luz en agosto 25 de este año en el servicio de Prime Video. En noticias gamer, los usuarios de iPhone tendrán el grandioso beneficio de tener un mando de PlayStation para sus dispositivos iOS. Este mando llamado Bad Bone One estará inspirado en el aspecto de los mandos DualSense de la PlayStation 5, blanco con botones acristalados y una anchura regulable para adaptarse a las medidas de los iPhone Mini hasta los iPhone 13 Pro Max. No cuenta con batería propia, así que dependerá de la que tengamos en el móvil. De momento se sabe que el precio será de 100 euros y que se venderá en varios países, incluyendo España y México. Aunque su fecha de lanzamiento no se ha confirmado, Sony ha contado con la colaboración de Bad Bone para lanzar este accesorio. Así que ya voy a botar mi guada de carne de perro Nokia y comprarme un iPhone Baronche. El próximo mes de agosto regresará el mundo de Juego de Tronos con la producción denominada Casa del Dragón. Sin embargo, el creador de esta franquicia, George R.R. Martin, ha declarado que anhela que su historia se siga ampliando y poder crear un mundo similar a Star Wars. En pocas palabras, también indicó que desea seguir escribiendo hasta cuando su salud le permita y que no quiere ser solo un viejito que hace cameos a quien se habrá referido. Para cuando este video se estrene, ya R.R. Martin tendrá 4 días con COVID. Hasta ahora está fuera de peligro y esperemos se recupere pronto. Ahora con una pequeña noticia, pero que parece chisme de tienda de barrio. Amber Heard se declara en bancarrota y así poder evitar pagar la millonaria demanda impuesta por su ex esposo, el capilla Sparrow. Sin embargo, esta acción no la libraría de pagar la deuda, ya que el profesor de Derecho y práctica de quiebras en la Facultad de Derecho, Norwestern Freakster de Illinois, Bruce Markel, en una conversación con la revista Law & Crime, indicó que así sea poco a poco y por años, Amber tiene la obligación de saldar su deuda. Amber, cariño, abra siendo más el OnlyFans, que aunque sea con un par de dólares, Oli y yo te apoyamos. Y ahora sí, el tema por el cual sé que estás aquí y no me lo niegues, pillín. Esta semana mucho se ha hablado de Ben Affleck y sus fotografías de un rostro agobiado y cansado, lo que se ha prestado a memes de que J-Lo le está absorbiendo hasta la médula del hueso. Pero tranquilo, ven, que aquí estamos los fans para reemplazarte y ayudarte. Jeje, jeje, jeje. Pero bueno, esa no es la mega noticia de la semana. Jason Momoa, el 28 de julio del presente año, en su cuenta de Instagram, publicó una bomba de noticia, la que muestra el regreso de Ben Affleck, Bruce Wayne, para la segunda película de Aquaman. Lo que ahora deja en claro que Affleck podría o cerrar su ciclo como el Caballero Oscuro de mejor manera, o dar aún esperanza a los fans de DC y de poder tener a futuro más proyectos con el actor como protagonista. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero creo que ahora sí vale la pena aquella Snyder frase, fe, Alfred fe. Y para finalizar con noticias de DC Comics, aunque el actor aparentemente ya no pertenece a la franquicia, Henry Cavill, el papu, está femito, lo dio positivo con COVID y por dicha razón le fue imposible estar en la San Diego Comic Con para el panel de Witcher, así como también lo estuvo su equipo de trabajo. Claro está, esto último es una suposición, pero de todas formas, aún parece ser que habrá esperanzas. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta semana. Recuerda seguir a Oli en todas sus redes, suscribirte a su canal y todo lo demás. Nos vidrios.